Estamos con Adrián Champani, creador del espacio de docencia y de producción teatral El Espacio del Humor. ¿Qué tal, Adrián? Van a cumplir 20 años con este espacio de docencia y de producción, como dijimos, recién teatral. Mirás para atrás, como se hace cuando se cumple años, y qué es lo que dice tu corazón, qué mira tu corazón más que tu mirada. La verdad que uno ve un montón de cuestiones personales que ha ido también transitando en el espacio de producción en general, nosotros también ponemos mucho de la propia vida. Así que la verdad es que mucha gente que ha pasado por los talleres, muchas obras que han tenido cada una su propia historia, y uno inevitablemente hace un raconto de todo eso y después a festejar, porque más que nada es una ocasión para disfrutar, para seguir disfrutando de lo que hacemos, de lo que nos gusta hacer y para festejar, para ver qué hacemos el año que viene. Un poco esa es la idea, ¿no? La producción generalmente teatral vinculada al humor no puede desentenderse de él, protagonista por antonomasia, el humor que es el payaso y que ha estado presente en todas tus obras, ¿no? ¿Qué rescatás de esos personajes, digamos, que han acompañado la historia del humor? Y mirá, cada una de las obras, cada obra es una aventura diferente y eso también te vincula con cada elenco, cada elenco, cada grupo va escribiendo su propia historia. Más allá de todas las anécdotas internas que hay, ¿no? Que son las que también alimentan a los grupos, está la posibilidad de contar algo particular en cada una, ¿no? Nosotros fuimos recorriendo, en algunas hablamos de la felicidad, ¿no? Como el alma humana, hablamos de eso, de la felicidad y de qué hay adentro del alma, según los payasos, ¿no? Siempre. En otras, como en los payasos muertos, hablamos del poder, payasos hablando del poder y ejerciéndolo, enfrentándose a esas contradicciones. Después Antígona, que es una mirada cómica del clásico de Sófocles y que también abrió como muchas puertas, sobre todo con los adolescentes, nos permitió acceder a un público que por ahí no teníamos tan cerca. Y ahora, últimamente, la medicina de Molière, que claramente está planteando una problemática sobre la medicina tradicional y con el coronavirus ni hablar, es algo que vuelve a tener actualidad. Así que en cada una de esas hay algo de opinión personal, digamos, mía y también de quienes son parte de ese elenco. A eso íbamos a ir, al coronavirus en este caso. Y cómo la medicina de Molière abordaría el coronavirus, ¿qué tendría para decir o qué se te está ocurriendo que ya seguramente alguna cosa pensás a tener? Riéndonos, básicamente, porque como todavía no es, digamos, o esperemos que solo quede en esta especie de amenaza que no termina de concretarse, pero mientras podamos nos vamos a reír, ¿no? Y seguramente aparecerán algunos actores con barbijo, alguna tos que va a hacer que los demás salgan corriendo de escena, algún chiste de esos seguro que vamos a meter y tratar de meter alguna reflexión también, ¿no? Ya veremos cuál estamos trabajando en eso, ¿no? Pero seguramente va a haber alguna referencia a esto que estamos pasando que es inevitable no hablar de eso. Los payasos muertos interpelan generalmente al poder y parece ser esta cuestión del coronavirus en algunos aspectos una instancia creada por el poder, si se quiere. O utilizada, ¿no? Siempre es utilizada por el poder. En ese sentido, seguro, el miedo, la reclusión, no encontrarnos con el otro, ¿no? Porque no podemos encontrarnos con el otro, los barbijos, el miedo a reunirnos y hablar de lo que queremos hablar. Seguramente el poder va a aprovechar todo eso, seguro. Vos tenés este espacio de humor y producción teatral, digamos, que lo seguís desarrollando, seguís trabajando con él. ¿Cómo venís haciéndolo? ¿En dónde? ¿Cuáles son tus horas, tus días? Sí, claro. Nosotros en la Academia del Humor, que es el espacio que cumple 20 años, siempre hacemos talleres, talleres que tienen que ver con el humor escénico. En este caso, The Clown, digamos, que es algo específico, es payaso, digamos, escénico. Y ahora agregamos un taller nuevo también que se llama Héroes Cómicos, que es también un abordaje a la comicidad, pero desde un punto de vista más teatral. El Clown es más físico, es más improvisación, es un lugar para desarrollar, si se quiere, las propias ocurrencias personales. El Clown te da una libertad de creación muy interesante para todos los que quieran. Digamos, hay mucha gente que viene a los talleres de Clown para trabajar la timidez, ¿no? Entonces es un lugar que te permite destrabar esas determinadas cuestiones y poder soltarte y ser más expresivo. El Héroe Cómico, en este caso, es como más específico, es para actores que ya tengan cierto recorrido y cierta experiencia, pero son como distintos abordajes para empezar el camino del humor escénico. Me derivé, pero vamos a estar ahora desde el 10 de marzo funcionando en la Sala La Nave, que queda en la calle San Lorenzo, 13.83. Los talleres de Clown los martes de 20 a 22 y los de Héroe Cómico los miércoles también de 20 a 22.30. ¿Quiénes son los que pueden participar de esos talleres? Está abierto, como te decía, Héroes Cómicos para gente que ya tenga experiencia, pero particularmente los de Clown, los talleres de Clown están abiertos a todo el público, a quien no tiene nada de experiencia, a quien quiera acercarse por primera vez a tener una experiencia escénica, a ver qué le pasa con el teatro, qué le pasa con la nariz, con la máscara más pequeña, que es la nariz y que te permite abrir otros juegos. y pueden acercarse directamente ahí a la Sala La Nave. Está dirigido, como te decía, a todas las personas y en este caso también queremos decir que hay algunas personas que tienen descuento, todos los afiliados, empleados de comercio van a tener un descuento en los talleres de la Academia del Humor este año, como estamos festejando, hacemos ese tipo de invitaciones. Y sobre todo acercarse a través de las redes, que por ahí es la manera más cercana o más directa en estos momentos como para inscribirse, preguntar algo más de lo que estamos contando acá. Así que ahí, Academia del Humor en Facebook y AH del Humor en Instagram. Esas son las vías más directas para conectarse, para avisarnos, para hacer alguna preguntita. Ahora, casi diríamos que el pretexto de esta nota son los 20 de años, con eso empezamos y me gustaría que con eso terminemos, pero con alguna cuestión que dejaste pasar por ahí en medio de la entrevista que tiene que ver con algunas anécdotas. Nos gustaría que nos compartas algunas anécdotas que podrías llegar a tener y que tal vez puedan llamar a... Hay tantas anécdotas. A reírnos un poco. Sí, en este momento. Sí, que se te mezclan todas. Sí, es difícil porque por ahí uno tiene... Pero sobre todo lo que uno ve las personas que se acercan por primera vez al taller de clown que vienen como metidas para adentro. Siempre la primera clase es rarísima porque es todo muy serio. Y uno dice, estamos en un taller de humor, no pasa nada. Yo hago algunos chistes como para romper el hielo. Y esa misma persona, dos meses después, está revolcándose en el piso, gritando, proponiendo algo que vos decís... Y yo paro en esos momentos y digo, ¿ustedes se acuerdan cuando entraron a este lugar hace dos meses que éramos todos serios, formales? Te diría que tengo un montón de anécdotas concretas de eso, pero me parece más interesante contar esa mutación que acercarse a este tipo de experiencias le provoca a la gente y hace que, sobre todo, que nos expresemos con más libertad, que le perdamos el miedo a determinadas cuestiones serias, menos dramatismo a la hora de exponer algo. Me quedaría con esa imagen, con la imagen de las personas entrando por primera vez y después a los dos meses haciendo cuestiones que vos decís, no, ¿qué les pasa? Están locos. Hay algo de locura, de locura desde el juego, que es muy sanador también, muy liberador para las personas. Eso es lo que más me queda de todo este tiempo como docente.